de los menos favorecidos, valga la redundancia. Y hoy nuestra española preciosa que está totalmente seductora, Carmen Borja, está para ustedes para presentarles qué es esta fundación de emprendimiento o entidad de emprendimiento social denominada Hueco Caribe. Adelante Carmen Borja. Muchas gracias Lorena y Bella. Os va a gustar lo que esta semana les presentamos. Hueco Caribe efectivamente es un proyecto interesantísimo que lleva dos años pero que se inició en Soria, que es una ciudad que yo les recomendaría que ustedes fueran en la parte central del norte español donde les recomendaría que fueran en agosto porque el frío es helador pero lo compensan sus gentes, sus calles medievales, su arquitectura románica, esa iglesia del siglo XII que además se llama Iglesia de Santo Domingo, donde realmente aquí nace. Este, este, podríamos decir, sí, es una ONG, aunque aquí sea proyecto, que además financia la Unión Europea y aquí tiene como socio local al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Y además en la entrevista, Loreny se va a poner muy contenta porque aparte de Angélica Vázquez, que es la presidenta, tenemos a su amigo Carlos Jiménez, que estudió además contigo, que es el encargado de emprendimiento social. Ellos tienen una zona de impacto en el Gran Santo Domingo y en la zona del este, Romana, Seibo, Altagracia, Ato Mayor, San Pedro de Macorís y realmente quieren llegar a las comunidades más vulnerables para erradicar la pobreza a través de la inclusión y el emprendimiento social, mejorando las condiciones de vida. Nosotros vamos a ver esta entrevista, vamos a escucharla con mucha atención y seguramente que se nos van a ocurrir soluciones para aportar y para poder ayudar a toda esa gente que de nada al final consiguen tener una empresa, incluso dar puestos de trabajo y mejorar, por supuesto, su vida. Así que vamos a verla, retomamos y verán ustedes cómo uno se puede sentir útil de mil maneras. Loreny, buenas noches. La suerte de tener en este Dominicana, en esta edición, Angélica Vázquez, que es la coordinadora de Hueco Caribe. Un proyecto hermoso y sobre todo con una cantidad de esperanzas que podemos llevar al este y no solo al este, que les ruego mucha atención porque les va a encantar. Buenas noches, Angélica. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Pero muy bien, porque estáis haciendo... Y mejorando. Y mejorando, grandes logros, pero quiero que sepa nuestra gente, de una forma directa y clara, como tú, bien, como buena profesional de la voz que eres y sabes decirlo, ¿qué engloba, quiénes sois, qué hacéis, a dónde llegáis? Bien, pues, el Hueco Caribe es un proyecto que trae a República Dominicana una nueva forma de hacer negocios, enfocada en crear productos y servicios para darle solución a las problemáticas sociales y ambientales. Estamos desafiando a las personas a que empiecen a ver las problemáticas sociales como oportunidades de negocio. Esto, ¿a quién, el llamado a quiénes van? Porque yo veo ahí que estamos como al filo de la navaja, gente que está a punto de entrar en una exclusión y que no saben muy bien a dónde dirigirse. Sí, miren, el proyecto tiene como ejes transversales el tema de la inclusión. Estamos retando a todas las personas con algún tipo de discapacidad, a madres solteras, asociaciones, dirigentes comunitarios, todo el que tenga algún tipo de inclinación a resolver problemáticas sociales o ambientales, a que no solamente se visualicen como objeto de empleo para los emprendimientos, sino también que se visualicen como generadores de empleo, como que también ellos, a través de su oficio, de su talento, pueden también motorizar acciones interesantes en pro de un cambio social y en pro del cambio ambiental. O sea que todos podemos emprender. ¿Cuánto llevas en esto? Bien, nuestro proyecto lleva un aproximado de casi ocho meses, nueve meses en operación. Desde mayo hasta septiembre sensibilizamos casi dos mil personas. Y de verdad que la aceptación en todo el este ha sido muy buena. Tenemos un promedio de 250 beneficiarios también de un producto que hicimos con nuestro socio local, el Ministro de Industria y Comercio, Inipines, que es un diplomado en emprendimiento social. Y vamos por más porque ahora mismo el llamado es a todos para que nos sigan en las redes sociales como el Hueco Caribe en Facebook, Twitter e Instagram y que puedan accesar y conocer todos los requisitos para poder participar en nuestro concurso de emprendimiento social Hueco Starter 2018-2019. Necesitamos hombres, mujeres que estén dispuestos a generar cambio social, económico y ambiental, que asuman este desafío de triple impacto que le estamos haciendo a todo el este. ¿Qué necesitáis? Ya que podemos pedir y que nos están escuchando. Solamente necesitamos que tengas una idea o un emprendimiento que exceda de menos de 24 meses para que puedas accesar y entrar. Básicamente es que enfoques esa idea en solucionar una problemática social y ambiental del este, que seas residente legal o dominicano y que tu equipo forme de dos o más personas. Simple y llanamente eso. Y que tengas todo el deseo de tomar dos días de mentoría que serán un antes y un después de esa idea de negocio. Entonces, imagínate ya para terminar que no llegan a tiempo porque no está cerrado su idea y tal. ¿Cuándo tenéis pensado otro concurso u otras iniciativas? ¿O siempre estáis abiertos en realidad a la escucha? Todavía no. Hasta ahora la convocatoria solamente va a estar hasta el 23 de noviembre. Sí, el llamado es a todos a que le pongan mucha atención y mucho, mucho esfuerzo porque sé que la competencia va a estar súper reñida. Porque yo desde sí sé que los dominicanos sí queremos generar cambio social porque me lo han demostrado en este proceso de interacción. Me parece una labor bellísima que ojalá siga habiendo ese entusiasmo que os veo en cada una de las personas desde que yo he entrado aquí, que he conocido y que tenga larga vida el proyecto. Claro que sí. Ojalá. Agradecer también incluso para que todos tengan pendiente que este proyecto está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Son ellos los fondeadores los que están apostando al éxito y están creyendo en que los dominicanos podemos generar cambio social, ambiental y económico. Y de hecho lo hacen cada día. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias. A ti. Nos encontramos con don Carlos Jiménez, encargado de Emprendimiento Social del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que sabe mucho de la escucha a toda esta gente con iniciativas e inquietudes y que desde aquí ya le damos las gracias. Carlos, buenas noches. Muchas gracias. Qué gusto tener a alguien como Paraguas que pueda dar rienda suelta y alas a un proyecto tan bonito como este. Sí, muchas gracias. Sí, sí, claro. Como comentó Angélica, nosotros la verdad que cogimos lo que es el proyecto Hueco Caribe aquí dentro del Ministerio y le hemos pasado ciertos productos para acompañarlo a todo lo que es la línea este, que es donde ellos están llevando el programa actualmente. Ya, pero hay más puntos del país donde están trabajando, ¿no? Sí, sí, como departamento estamos trabajando las fronteras, son sitios donde trabajamos mucho lo que es la inclusión, trabajamos mucho el emprendimiento desde los valores. Qué bueno. Desde los valores, sí. Desde la problemática de la 2030, de la agenda, nosotros lo estamos trabajando de ahí y de hecho eso fue lo que motivó a que naciera el departamento en sí. Con Hueco Caribe nosotros trabajamos porque su proyecto y su programa, su alcance, son las siete provincias del este. Y nosotros estamos dándole acompañamiento por medio de un producto que es un diplomado, un diplomado en emprendimiento social. ¿Y eso qué incluye? Para la gente que nos esté escuchando, dirá, un diplomado, ¿cómo es eso? El diplomado en emprendimiento social lo que lleva son, bueno, está basado en cinco módulos, lo voy a definir de esta forma. Mejor. El primer módulo lleva lo que es la definición del emprendimiento social. ¿Qué es el emprendimiento social? Desde todas las perspectivas. El segundo módulo va lo que es la innovación social. Pero desde el design thinking. ¿Cómo ponerse en la cabeza del otro? ¿Cómo piensa? ¿Qué dice? La empatía. La empatía sobre todo. Es muy importante para uno poder innovar. La tercera que es muy importante son los planes de negocios. Nosotros trabajamos ahí los planes de negocios para que ya el emprendedor pueda sacar su plan de negocio. Todos estos planes de negocio deben ser para resolver una problemática social. De hecho, de eso se encarga el emprendimiento social. El cuarto módulo es de marketing digital, pero enfocado en lo que es ya el emprendimiento social. Y el último módulo es de gestión. La gestión es muy importante porque lleva ya lo que es la contabilidad, son las herramientas, exacto, la formalización. Los números. Los números. Nosotros fomentamos desde aquí mucho la formalización. Ha sido un proceso en el camino, la verdad. Cuando Hueco Caribe se acercó a nosotros, hicimos unos planes, como comentó Angélica. Hicimos unos planes. Lo primero fue sensibilizar. O sea, tuvimos, ya nosotros teníamos un camino hecho, pero tuvimos y lo acompañamos a ello a sensibilizar. El término emprendimiento social es un término muy lindo, pero poca gente lo conoce. Se ha ido replicando. De hecho, a nosotros, nosotros como ministerio, le damos el apoyo a Hueco Caribe, llevándolo, o sea, presentándole. Nosotros tenemos el ecosistema y dentro del ecosistema nosotros lo que hacemos es que lo vamos llevando, o sea, le presentamos el proyecto a un senador, a un diputado y demás. Ellos lo van acogiendo también y pasan a ser multiplicadores. Las universidades se están involucrando, se están involucrando ya la sociedad civil, se están involucrando las empresas, se están involucrando muchas personas, porque han apostado al proyecto. En eso estamos, en esa apuesta para conseguir llegar a las zonas más vulnerables, a la gente más deprimida y sacarla adelante. Don Carlos. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a usted, al ministerio y a seguir trabajando en ese camino. Muchas gracias. Hasta ahora lo brindamos. Vamos a brindar porque haya mucho más Hueco, no solo Caribe, sino que se extienda a todas las zonas deprimidas a donde pudiéramos llegar. Por supuesto, con el patrocinio de Manuel González Cuesta, que tiene la gentileza cada sábado de ofrecernos un vino para brindar por esa buena gente que se siente útil, sobre todo favoreciendo a los que han tenido menos suerte. Así que vamos a brindar por eso, por la gente que cambia el mundo por talento. Una pausa y volvemos enseguida con nuestra Lorena y de nuestra alma. Gracias.